Hola amigos de Youtube. Hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión les triago un análisis a mi mismo en la vida real. Antes de comenzar les diré que no contaré mi historia y tampoco contaré personajes que me ganan o no me ganan. Bueno sin más relleno comenten. Puedo levantar a personas iguales o más grandes y gordas sin muchos problemas, arrojar una silla con facilidad, rompí una ventana de una patada, y demostré tumbar a personas de mi edad con facilidad, entre otras cosas. Soporte caerme de las escaleras varias ocasiones, incluso cuando era muy pequeño, resistí golpear las bolas con un tubo de metal o que las golpe una pelota, me mi padre me golpe en la cara o en el trasero con su mano o con un cinturón, y soporte un accidente automovilístico, aunque en realidad el auto no quedó tan dañado en el choque. En reacción puedo reaccionar a ataques de humanos normales o entrenados en ocasiones. En combate puedo atacar a personas normales o entrenadas sin que reaccionen en ocasiones. En desplazamiento puedo caminar y correr muy rápido, aunque no tanto. Hasta el momento no he demostrado algo resaltante. ¡Gracias! 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 Bueno hasta aquí lo dejamos. Denle like, suscríbanse si no lo estoy... Adiós, chao, y hasta la próxima.